Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a como poner trucos en GTA San Andreas para Android Con el menú Cleo versión 2.0 Ya había subido un video en mi canal sobre este menú Pero ahora les traigo la versión actualizada Antes de comenzar con la explicación me gustaría dejar dos cosas en claro La primera y la más importante es que ya deben tener el juego de GTA San Andreas ¿Cuál? Pues yo voy a utilizar la versión full y la versión más actualizada que es la versión 2.0 La siguiente cosa a tomar en cuenta es que vamos a necesitar un explorador de archivos Algunos teléfonos ya cuentan con él En dado caso de que el tuyo no lo tenga, igual que el mío Te voy a recomendar Zarchiver Este lo pueden encontrar muy fácilmente en la Play Store Y es totalmente gratis Muy bien, una vez dicho esto se van a meter a su explorador de archivos Y nos vamos a meter a la carpeta Android Y a la carpeta OBB Y vamos a buscar la carpeta Com Rockstar Games GTA SA Aquí está, es la segunda La vamos a dejar presionada Y la vamos a renombrar Aquí le damos en renombrar Y le vamos a agregar un número En este caso yo le agregaré el número 9 Se lo agregamos y le damos en OK Ahora nos vamos a ir para la parte de atrás Y nos vamos a meter a la carpeta Data Y vamos a buscar la misma carpeta Que es Com Rockstar Games GTA SA Debe estar en la parte de abajo Aquí está Y vamos a hacer exactamente lo mismo La vamos a dejar presionada Y le vamos a cambiar el nombre Le damos en renombrar Y le vamos a agregar el número 9 Y le damos en OK Muy bien Ahora nos vamos a ir para la parte de atrás Y una vez aquí Nos vamos a salir de la aplicación Ahora vamos a desinstalar Nuestro juego de GTA San Andreas Le damos en Aceptar Y una vez desinstalado Nos volvemos a meter a Z Archiver Y ahora vamos a renombrar nuevamente las carpetas Nos metemos primero a Data Y buscamos la carpeta que le agregamos el número Aquí está Com Rockstar Games GTA SA 9 Se lo vamos a quitar Lo dejamos presionado Le damos en renombrar Y le borramos el número 9 Aquí le damos en OK Y perfecto Ahora nos vamos para atrás Y hacemos lo mismo con la otra carpeta Que está en OBB Le damos en renombrar Y le vamos a borrar el número 9 Le damos en OK Muy bien Una vez hecho todo esto Nos vamos a salir de la aplicación Y la vamos a cerrar Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos al link Que les dejé aquí abajo En la descripción del video Y vamos a bajar el archivo Aquí vamos a presionar el rectángulo verde Y como ven Se va a empezar a bajar de manera automática Simplemente será cuestión de esperar Y cuando finalice Nos va a aparecer la siguiente notificación Y nos vamos a meter nuevamente A nuestro explorador de archivos Nos metemos Y nos vamos a la carpeta de descargas Download Y nos vamos a encontrar con el archivo que bajamos Llamado GT4 2.0 Menú RARP Lo vamos a presionar una vez Y le daremos en extraer aquí Como ven La extracción comenzará de manera automática Y muy rápido Nos va a arrojar la siguiente carpeta GT4 2.0 Menú Nos metemos Y nos vamos a encontrar Los trucos Que están aquí adentro de la carpeta Y lo que es el menú Lo primero que recomiendo hacer Es mover los trucos Entonces nos metemos a la carpeta Y vamos a copiar todos estos En esta aplicación es muy fácil Nos vamos a los tres puntitos Que están en la parte superior derecha Los presionamos Y le damos en selección múltiple Ahora nos vamos a ir a las palomitas Que están en el menú de arriba Las seleccionamos Y le damos en seleccionar todo Como ven Todos los archivos se pusieron en verde Y ahora hay que darle en el círculo Que tiene la palomita verde Que está aquí abajo Lo seleccionamos Y ya tenemos todos los archivos marcados Ahora vamos a dejar el dedo presionado En cualquier archivo Aquí le daré en selector de emisiones Y nos va a arrojar Este menú de opciones Y le daremos en cortar Muy bien Ahora nos iremos al menú de arriba Donde dice scripts Cleo Lo presionamos Y nos va a arrojar Estas tres opciones Le daremos en memoria del dispositivo Y buscaremos la carpeta Android Nos metemos Y ahora nos iremos a la carpeta data Y buscaremos la carpeta Com Rockstar Games GTA SA La buscamos Recuerden Está en la parte de abajo Aquí está Nos vamos a meter Y una vez aquí adentro Le daremos en pegar Perfecto Cuando se haya realizado todo esto Nos vamos a ir nuevamente Al menú de arriba Donde dice Com Rockstar Games Lo seleccionamos Y nos va a aparecer Estas opciones Le daremos en descargas Y nos vamos a ir nuevamente A la carpeta GT4 2.0 menú Nos metemos Y ahora vamos a instalar El menú del juego Lo presionamos una vez Le daremos en abrir Y le daremos en instalar Como ven La instalación comenzará De manera automática Cuando finalice Le daremos en abrir Y esperamos a que cargue Aquí le damos en Offline Y ya estamos En el menú principal En dado caso Que les aparezca en inglés Simplemente cambian El idioma Nos vamos aquí A Options Y nos vamos aquí Hasta la última opción Lenguaje Setup Y le ponemos español Muy bien Le damos para atrás Y ahora vamos a configurar El sonido Se los recomiendo quitar Sobre todo lo que es El radio Lo de efectos de sonido Se lo pueden dejar Y nos vamos a configuración De la pantalla Aquí les recomiendo Cambiar los efectos visuales Se los pondré En medios Depende de tu dispositivo Posiblemente se los tengas Que poner en bajo Si te laguea el juego Y te lo congela mucho Pero si te lo maneja bien Pues no hay ningún problema Y en resolución Le pueden poner 15 o 20 Incluso se lo pueden poner En 10 Yo se lo voy a poner En 15 Déjenme Le bajo bien Bueno Se lo voy a dejar En 16 Para no batallar Y le damos Para atrás Muy bien Una vez hecho esto Ya será decisión De ustedes Si inician Una nueva partida O si le dan En reanudar Yo tengo La primera misión Realizada Entonces le di En reanudar Aquí simplemente Esperamos Bien amigos Aquí ya nos encontramos Adentro del juego Y para activar El menú de trucos Es muy fácil Simplemente Vamos a deslizar El dedo De arriba Hacia abajo De una manera rápida Lo deslizamos Y nos va a arrojar El menú Ahora Nos aparecen Dos opciones Una que dice Up Arriba Y otra que dice Down Que es abajo Por ejemplo Si queremos ir a trucos Le damos en Down 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 Y para seleccionar Y para seleccionar Esa opción Vamos a apretar En medio Apretamos Y nos aparece Esto Ahora para seleccionar Por ejemplo Un pack de armas De igual forma Vamos a subir Y bajar O también podemos Buscar Otras opciones Le damos en Siguiente 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 Y nos van a aparecer Bastantes opciones Pero en este caso Yo quiero activar Un pack De armas Entonces le vamos a dar Por ejemplo En armas 3 Nos vamos para abajo Para abajo Y aquí Vamos a apretar En medio Y ahora Vamos a checar Que esté Aquí nos dice Que ya se activó Vamos a irnos A donde está el puño Y como vemos Ya tenemos aquí Nuestro pack De armas Bueno amigos Eso sería todo Espero les haya gustado El video No olviden dejar Su like Suscríbanse al canal Para más contenido Como este Y nos vemos En un siguiente video